Bueno aquí estamos que nos vamos a entrenar Justamente nos hemos levantado bastante mejor Después de ayer de los 1400, 1500 metros positivos de desnivel Y antes de irnos Pues llevamos una mañana de locos, de faena, de trabajo, de llamadas de teléfono y de mil cosas Mirad lo que nos ha llegado Un paquetito de fitness digital Que lo está Kiko estudiando pues trail Ahora luego os diré que es porque yo ya sé lo que es Empezamos nueva colaboración este año Más en serio con fitness digital Y yo creo que va a ser un año pues bastante, bastante positivo Esto era una de las sorpresas que os tenía que contar Pero si quiero abrir este paquete Tengo que hacer mil positivos más o menos En 15 kilómetros por lo menos Si no el paquete no lo puedo abrir Porque primero es el entrenamiento y luego ya pues los premios y los extra Así que la motivación de hoy va a ser hacer mil positivos Para cuando venga abrir este paquetito y enseñaros lo que es Porque os va a hacer mil positivos más o menos Porque os va a molar mogollón Tenía muchas ganas de tenerlo Y bueno, perfecto para la transvulcana Así que me voy a correr pitando Y a ver como va a ser el entrenamiento de hoy Bueno Primera subida, 250 Y vamos a pasar aquí por la puerta Ya pues nos vamos a otro lado Hoy vamos a estar subiendo y bajando todo el rato Si no pasa nada Ahora vamos a esta de ahí enfrente Una ruta diferente Bueno, ya tenemos la segunda subida Vamos a por la tercera Que es esa de allá en frente La del final Aquella de allá Así que vamos Ahora bajadita graciosa Hoy no lo estamos tomando con calma Porque la verdad es que Aunque nos hemos levantado bien Estamos cansados Pero vamos Se trata de acostumbrar a las piernas Y que mejor manera de entrenar Vamos a por la última Que encima creo que nos hemos quedado cortos Y me va a tocar hacer algún repecho extra Para los mil Porque esto de haberlo grabado Que si no hacía los mil No abría la caja A qué mala hora, macho Esto es lo malo del YouTube Que si lo dices Lo tienes que hacer Si no quedas mal Y vamos a por la última Bueno, ahora sí Queda de entrenamiento hecho Hemos agotado un poco Porque me están llamando por teléfono Y se me ha quedado sin batería Y tenían que no ir a mi casa Entonces No les puedo hacer esperar Ahí una hora Y más si no saben No pueden contactar conmigo Pero Entrenamiento hecho Más lento de lo esperado Pero después de lo de ayer Hoy con simplemente haber salido Ya me doy con un canto de las narices Esperemos que ya mañana con el descanso El sábado la bici El domingo en la carrera del BTT Socarrat Nos encontremos ya un poquito mejor en trail Porque estas dos últimas semanas Van a ser de contrarreloj Pero en fin Es lo que hay Tampoco vamos Agobiarnos más Lo que salga Ha salido Bueno, nos vamos un rato Con la bici Mirad que jaleo tenemos aquí armado La estantería Todo para poner una luz nueva En el techo Y así cuando grabemos los vídeos Que estén bien, bien iluminados Ahora tenemos pues Bastante más O mejor iluminación En todo el comedor Y ahora aquí tenemos A la Cari y a mi padre Poniendo unas estanterías Pues para colocar Las figuritas de Dragon Ball Y mil historias Todos los regalos Que no ha sacado En fin Cosas que tenemos ahí acumulados Y como no Pues aquí ahora luego Cuando vuelva Como supongo que ya está Todo más o menos ordenado Pues tenemos que abrir Un paquetito Dos paquetitos El paquetito De fitness digital Que he dicho que lo íbamos a abrir Pero como no hemos llegado Prácticamente A los Mil positivos Nos vamos con la bici Y lo abriremos luego Que es para mí Y luego tenemos Un paquete Que se nos cae De Pipas Facundo Esto es ya El no va más Y poco más Así que Me voy con la bici Que me están esperando Dejo aquí A la Cari Y al papi Cuentando un poco Y nada Me voy Que ahora me toca a mí La Cari esta mañana Ha sido ya de fiesta Y ahora me toca A entrenar A entrenar Así que Me voy con la bici De carretera Una horita Vuelvo Y os cuento Vale Pues al final Si hemos cumplido Con los Mil positivos 500 positivos De bici Una horita Y ahora si que si El entrenamiento De hoy Hecho Ahora pues A descansar Bueno Y aquí estamos Que al final Como sabéis Hemos cumplido Tanto con el entrenamiento De trail Que al final No han sido Los mil positivos Pero por eso Luego por la tarde Hemos hecho Pues una horita De bici Para completar Los mil positivos Y poder abrir El paquetito este Que habíamos dicho Que si no hacíamos Mil positivos No lo abriamos Pues nada Aunque no lo creáis Ahora mismo Son Prácticamente Porque al final Entre unas cosas Y otras Pues siempre Se nos va La hora Son las 12 Y 20 De la noche Que nos hemos empezado A entretener Y al final Pues es lo que hay Pero vamos Vamos a abrir Por fin El paquetito este De fitness digital Habrá un boxing Pero simplemente Os voy a enseñar Lo que es Y que es Pues Papel Y como no Pues El Garmin Vivoactive 3 Que lo podéis ver aquí Que es Uno de los relojes Que quería Desde hace ya Mucho tiempo A ver si está Que es un monitor De actividad Pues simplemente Pues Un gps En verdad Es como si fuera Un Yo esto lo llamo Un fenix 5 O Más o menos Capado Es decir Tiene Prácticamente Las mismas funciones Pero limitadas A las cosas Que usas Es decir El fenix 5 El fenix 3 O Prácticamente El 935 Tiene muchas funciones Pero que al final Lo usas Al final Lo que usas es Pues los entrenamientos Que los puedes programar El monitor de actividad Que lo tiene El altímetro Para entrenar Las teclas Lab Y poco más Mientras que tenga eso Todo lo demás Te sirve Lo puedes sincronizar Con todos los relojes Con la báscula Al final te sirve Para todo Entonces Me gusta mucho Pues tener El reloj de actividad Pues por el tema Del pulso De dormir En fin Pero de esto Haremos un unboxing Y luego Nos han llegado también Un paquete de Facundo ¿Qué es esto? Pues aunque no lo creáis Pues me contactaron Creo que fue por Por Instagram Para que van a hacer Una especie de campaña Que si me gustaban Los frutos secos Para colaborar con ellos Entonces Nos han enviado Pues un mix De frutos secos Entre ellos Tenemos Una camiseta De RAN Y como no Que pone en las mangas Facundo Y la camiseta Tampoco es de las malas Porque es de Luambi Entonces Le pondremos por ahí Algún Green Power Y ya la completamos Green Power Facundo Que es una camiseta Y luego como no Pues tenemos Un remix Pues de frutos secos Variados De todo tipo Pues Crackis de chocolate Pipas Y luego Nos han llegado Estas tres cositas Esto Lo pedí De Aliexpress Ya con un poquito De antelación Que es Una correa Que sería O una funda Para el reloj Para que simplemente La corona Como es de estas De estas negras Para que no se pique Que esto lo veremos También en el unboxing Y como no Como lo voy a llevar Siempre para la montaña Pues un cristalito Para la pantalla Del reloj Y como no Nos falta Un paquetito Más Que es este de aquí Que esto lo tiene que abrir Pues la calle Aunque no lo parezca Debajo Llevamos el pijama Porque ya nos íbamos Es que el que tengo De helado Es muy pequeño Solo me cabe el móvil Y nada Y esto pues es un papelito Y nada Pues eso Llevo una cadenita Y fenomenal Y creo que mira Esto me cabe En el bolso Esto también Me lo puedo llevar No, esto no cabe O también Puede haber uno Así blanquito Para de chica No, para mí No lo sé Habrá que mirarlo Hombre Habrá que ir a conjuntados Y nada Pues esto ha sido El unboxing Al final Es lo que hay Eso tampoco Eso es para los entrenamientos Eso hay que dejarlo Por aquí Y nada Pues nada No cuela chicos No cuela Y eso ha sido todo Para que veáis Que hemos estado Todo el día Super liados Ha sido montando La luz esta De aquí arriba Así no hay que montar El estudio Y luego esto Que se verá por aquí Allí Pues hemos montado Las estanterías Y hemos colocado Pues los muñequitos Arriba están Los de bola del drag y cool Y aquí abajo Pues estos Y ahora Al final del vídeo Juanma os dejará Mi canal de YouTube Para que vayáis Y os suscribáis Publicidad subliminal Esto Esto no se paga Pero en fin Vale Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chau